Hola amigos, soy Angélica González Blanco y estamos aquí en un mensaje para ti. En el día de hoy te traigo este mensaje. Lo que diferencia un sueño a un deseo es las acciones que están detrás de esos deseos. Así que si tú pones acciones a esos deseos se convierten en sueños. Puedes lograr todo lo que te propongas. Si te lo propones, lo puedes hacer. No importa que caigas una, dos, tres, las veces que sea. Lo importante es que te levantes cada vez que caigas. Y ten en cuenta que tu arma infalible, que nadie puede con ella, es tu voluntad. Y eso solo depende de ti. Que tengas una semana excelente.